Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí ya para entrar al santuario, no, para entrar al santuario, no, para traer la piedra del santuario que parece estar bastante a lo lejos, la verdad. ¿Esto qué significa? Anda. ¿Por qué presiento que tengo que ponerlo así? Pero no, lo vamos a poner así. Vamos a coger este cofrecito. A ver si puedo, vamos a cogerlo, lo vamos a dejar aquí y lo vamos a abrir. Tendré que quemar esto. Lo abrimos. Un mapa viejo, mira. Vale, te iba a decir, esa X ya la tengo. Vale. La X que ya estaba ahí marcadita, la verdad es que no había sido capaz de... He ido a por ella y no he sido capaz. Así que vamos a hacer esto, subimos por aquí y vamos volando a la otra parte. Vale, aquí se nos complica la situación. Efectivamente no tenía que haber dejado como he dejado esto. Pero vamos a ver. Ya que estamos, vamos a coger todo lo que vemos por aquí. Que nunca sobra, que siempre puede haber accidentes y nuevos combates. Porque creo que una de las cosas es un combatito. Vale, vamos a montar esto. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Interesante. Mierda, está mal montada, ya decía yo. ¿Qué ha pasado? Se me ha ido la mierda esta de la turbina. Cago en la mar salada. Vamos a darle a sacar otra turbina. Sacar de la alforja. Aquí. Vamos a coger esto. Y acoplamos aquí. Vamos a acoplarle... Esto así. Y espero que no pese mucho, la verdad. Hola. ¿Por qué no vas? No puedo con una piedra. Buah, se me va hacia un lado todo el rato. No arranco, eh. Eh... ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Eh... Es que no tengo cohetes, tío. Lo ideal sería un cohetazo. Pero se me acaba la pila, tío. Se me pone a girar y se me acaba la pila. Pues nada, vamos a sacar una de estas. Vamos a sacar dos pilas de estas. Y... Ya está. No puedo sacar esto. Joder. ¿Por qué? Vale. Vamos a coger las dos turbinas de esto. Se deshace. Su madre. También se deshace. Aquí. Ponemos esto. Vamos a sacar. 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 No sé si será suficiente. Estoy por poner otra tercera turbina, eh. Sí, voy a sacar otra tercera turbina. Porque visto lo visto... He sacado una pila de más. Así que como ya no puedo recuperar, gasto... Otro ventilador. Venga. Aquí. Al final es que me lío yo solo. De mala manera. Y todo por no hacer bien el puzzlecito por el cofrecito, eh. Os dais cuenta de lo liante que soy. ¿Por qué presiento que me voy a caer? De mala manera. Pfff... Vale. Esta turbina de aquí atrás... Hay que cambiarla. Sí, me dan ganas de lanzar esto por ahí. A ver, mierda, Paddy. ¿Pero por qué? No puede ser que sea tan... Tan dramático esto. No puede ser que tarde tanto en hacer una chorrada de estas. No puede ser, tío. Voy a poner la mierda, la piedra, aquí a hacer contrapeso. No me lo puedo creer. Ahora ni sube. No. A ver. A ver. Que la estoy liando de mala manera. ¿Dónde están las esferas? Zonan. Ahora no logro subir. Ahí la madre del cordero. No os digo yo que esto sale mal. Vale. He recargado la partida. Se me ha... Se me ha puesto esto de esta manera. La verdad es que es una suerte de tres pares de pelotillas. Entonces. Es tan sencillo como acercar esto aquí. Que la estaba yo liando por cómo había dejado tal. Y... Eh... Me estaba yo liando yéndome volando con un aparatejo y todo eso. No viene a cuento que haga eso. La verdad. Me he liado de mala manera. Y nada. Al recargar, al darle la partida del auto guardado. Que menos mal que se hizo el auto guardado. Me saltó ya directamente esto. Así que... Vamos a recoger el orbecito luminoso. Y me dejo de tonterías. La verdad. Vale. Omitimos esto. Que ya bastante... Bastante larguito he hecho el vídeo. Pero bueno. Espero que aún así os hayáis reído un poquito. Gran esfera. Me viene bien. Me viene bien, amigo. Me viene bien. La verdad. Y... Vamos a por esto. Me dejo de chorraditas. Y ya estamos. Omitimos. Orbecito luminoso. Omitimos. Y nada, chavales. Lo veis dejando por aquí. Después de este grandísimo desastre. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Sobre todo divertido. Porque es que ha sido para mondarse. Para reírse un buen rato de mí. Y nada. Espero que una vez llegados hasta este punto. Me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero que os veáis pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 ¡Gracias!